En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 7 de octubre de 2024. Día en el que se conmemora ese aniversario, un año, desde ese salvaje atentado por parte de Hamas, uno de los proxys de Irán, contra 1.200 personas que vivían en Israel. Ya saben que ese salvaje ataque se llevó la vida de 1.200 personas, pero también 251, que se dice pronto, 250.000 personas, fueron sometidas y trasladadas a la franja de Gaza. Todos vimos esas imágenes de cómo se celebraba la entrada de mujeres inocentes, muchas de ellas en un estado crítico, se les escupía y se celebraba que hubiesen sido raptadas por parte de los terroristas. De esos 251 rehenes, a día de hoy, en la actualidad, todavía hay 97 que al menos continúan en manos de los terroristas. 117 han sido liberados y de esos 97 se calcula que apenas 63 pueden quedar con vida. Un día que marcó un antes y un después en ese polvorín que siempre es Oriente Próximo y que explica la situación actual. Dio paso a esos ataques por parte de Israel en la franja de Gaza y también lo que se está viviendo en el Líbano. Es más, fue el detonante de un hecho insólito y es el ataque, ya van dos ataques, por parte de Irán de atacar directamente a Israel. Hasta entonces, eso no lo había hecho. Se había limitado a financiar y apoyar a esos proxys en los que está Hamas. En el caso de Gaza, tenemos a Hezbollah en la zona del Líbano y los UTIES en la zona de Yemen. También otras milicias, pero en este caso de Irak, especialmente en el norte, donde los chilles son más numerosos. Como digo, se cumple un año de esa matanza que ha sido, sin duda, la que ha marcado un antes y un después en Oriente Próximo. Para que seamos conscientes del impacto que ha tenido ese atentado, porque claro, nosotros escuchamos 1.200, hombre, es un número que no deja de ser significativo. Si lo trasladásemos al caso de España, implicaría que en un atentado hubiesen perdido la vida 5.640 personas. ¿Qué se dice pronto? Israel tiene en torno a 9 millones y medio de habitantes. En el caso de España, insisto, hubiese supuesto un atentado que se hubiese llevado la vida de 5.640 personas. Visto así, pues bueno, uno lo ve desde otra perspectiva. Por eso, para Israel ha sido, y esto se dijo desde el primer momento, un antes y un después y que no iban a descansar hasta acabar con esos proxys iraníes para que no se vuelva a repetir. Hoy hay numerosos actos que conmemoran y sobre todo piden la liberación de esos rehenes que siguen en manos de los terroristas. Hablando de terrorismo en España, desgraciadamente hoy tenemos una noticia que uno cuando la lee se queda perplejo. Dice, bueno, pero esto cómo puede ser. Cómo puede ser que el Partido Socialista cuele en, ya saben, estas normativas que hay que incluir en España, pues muchas veces lo que hacen es colar algo que no tiene nada que ver. En este caso, lo que han colado es una ley que permitirá que 44 presos, 44 presos de ETA vean reducida su condena, de los cuales 11 saldrán directamente, serán puestos en libertad directamente entre los que está el caso de Chapote. Ya saben, el célebre Chapote que está condenado por más de una decena de asesinatos, que se dice pronto. Dice, bueno, ¿y qué es lo insólito? Hombre, lo insólito quizá no es tanto que el Partido Socialista haya colado esto en esa normativa. Lo que es insólito es que el Partido Popular y Vox hayan votado a favor. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Pues ahora lo explicamos, pero primero escuchen a Bolaños, el perro fiel de Pedro Sánchez, celebrando que esto sea así y sobre todo diciendo que, oye, que se ha hecho por unanimidad. Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por Vox, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley. Es decir, que esa tramitación parlamentaria que se ha producido de manera pacífica y totalmente unánime, pues dejemos que trabajen a las Cortes Generales en ese proyecto de ley para aplicar una directiva europea, una norma europea a nuestro derecho. Pacífica, pacífica, unanimidad. Con eso tratan de solventar lo que es una inmoralidad. Claro, que el Partido Socialista cuele, concretamente, en una transposición de una directiva europea, una enmienda, porque esto forma parte de los pactos con Bildu, no es la primera vez que lo hace. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Dices, oye, pero esto se puede hacer. Hombre, en teoría no. Pero ¿quién determina si sí o si no? Pues el Tribunal Constitucional, si es que siempre es el mismo rollo. Entonces, pues claro, el Partido Socialista lo hace continuamente. Lo grave es que el Partido Popular y Vox voten a favor. Dicen, es que nos lo ha colado Sánchez, es que es un trilero. Claro, aquí se abren dos posibilidades. Si después de cinco años uno se sorprende de que Sánchez sea un trilero, entonces es que es estúpido. Y si uno es estúpido, evidentemente no está preparado para liderar la oposición en este país, en una situación tan crítica como la que estamos atravesando. La otra posibilidad es que no hayan leído ni siquiera esa enmienda, que no se hayan percatado de ello. ¿La culpa es de Sánchez por engañar? O que tú, insisto, si no sabes que Sánchez es un trilero, eres estúpido, y si lo sabes y te engaña, entonces lo que eres es un inútil. No existe otra posibilidad. Nos la han colado, nos la han colado. No, no, no. Aquí la culpa es del Partido Popular y de Vox. Luego está la excusa que dice, no, bueno, pero esto hubiese salido adelante igual, porque estaban todos de acuerdo aunque hubiésemos votado en contra. ¿Y qué? Ahora tratan de frenarlo en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, votar en contra, a ver si así vuelve, entonces pueden votar en contra. Ahora, porque sí, dices, bueno, ¿va a salir adelante? Presumiblemente sí. Pero ya han escuchado a Bolaños, hay que ser miserable y canalla, como se escuda diciendo, no, por unanimidad, para que sí parezca que en realidad no es algo tan grave. Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Pero es que da igual. Esto es tan absurdo como decir, bueno, es que las leyes de Nuremberg hubiesen salido adelante también, que importa lo que votemos. Pues yo comprendo que dices, bueno, Abascal y Feijó no se van a poner a leer a ver si han colado una enmienda o no. Comprendo incluso que los diputados tampoco lo lean. Fíjense hasta dónde llegamos, que estarán muy ocupados en sus comisiones y en sus rollos. Pero si esta gente tiene presupuestos millonarios, millonarios, ¿qué clase de equipo tienen? ¿Qué clase de personas han contratado que no se percatan de esto? Insisto, comprendo que Abascal no se va a poner a leer cada ley. Feijó tampoco. Los líderes de la cúpula, pues no, están muy ocupados en otros quehaceres. Es lógico. Ahora, ¿y qué haces con el presupuesto? Todos, todos al unísono, votando a favor de esto. Insisto, 44 presos de ETA que verán reducida su condena, de los cuales 11 saldrían en libertad ipso facto. Escuchamos las explicaciones de Borja Semper. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados. No le puedo dar una explicación más profunda. Pero evidentemente algo tiene que ver lo que le he contado. Y es que yo tengo el convencimiento de que el Congreso de los Diputados o el proceso legislativo pues se han malañado de tal forma que puede provocar que leyes, como ya hemos tenido oportunidad de conocer en el pasado reciente, pues no vayan encaminadas a lo que tienen que ir. En cualquier caso, este engaño del gobierno procuraremos que le pase factura. Echando la culpa a Pedro Sánchez. ¡Ay, que nos ha engañado! De verdad, a estas alturas. Debería pasar factura al Partido Popular y a Vox. Lamentable el estado de la oposición. A este respecto también, Fuster, Vox, se ha pronunciado diciendo esto. Ya les digo, si fuera verdad, si los efectos de esa modificación fueran los que dice el confidencial, hay una fórmula perfecta para solucionarlo ahora mismo, que es la retirada en virtud del artículo 127 del reglamento del Senado. Pero eso sí, nosotros pediríamos disculpas si hemos cometido ese error, pero yo creo que todo el mundo sabe perfectamente cuál es la posición de Vox, no con los terroristas y con los asesinos cadena perpetua. Así que, por aquí... Sí, todo el mundo es conocido, hombre, eso faltaría. Que ahora también estuviesen a favor, si es que no se trata de eso. Se trata de que permites que salga Bolaño, Yolanda Díaz y toda la tropa gubernamental a decir, no, no, oiga, que esto es por unanimidad. Si fuera verdad, dice, ¿cómo que si fuera verdad? Claro que es verdad. Lo que es dramático es que ni siquiera ellos mismos han dado cuenta. Ha sido el confidencial el que lo ha publicado, luego diversos medios de comunicación se han hecho eco de esta información, entonces cuando han salido al quite, si no, 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 están ahí. Oye, a ver si esto no se entera nadie. Aquí no vale echar la culpa a Pedro Sánchez. Y tampoco vale escudarse, como hace Borja Semper, diciendo, no, es que esto ha sido un error general. ¿Y qué? ¿Y qué? Lo cierto es que unos por otros, la casa sin barrer. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Ruberta. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches, aquí estamos. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Pues bien, 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 muy bien. Fíjate, a raíz de todo este conflicto en Oriente Próximo, me dio por ver una película que yo creo que la vi en su momento, ya tiene años, es el 2005, que se llama Múnich, que va sobre, es de Steven Spielberg, si no me equivoco, que va sobre la operación Cólera de Dios, de cómo, bueno, que no sé si está basada del todo en cuanto al protagonista, en hechos reales, pero utilizan a un supuesto agente del Mossad, que es el que va identificando uno a uno a todos los integrantes de Septiembre Negro, el grupo islamista que atentó contra esos atletas, y es espectacular esa película. Yo recomiendo... Recomienda el vídeo que has hecho sobre el Mossad. Ah, bueno, también, también, sí, sí. También fue a raíz de eso, de ese vídeo que hemos publicado este domingo sobre las operaciones del Mossad, bueno, y con la ayuda de Iván también, que ha estado ahí echando un cable, que ha sido el artífice de que ese vídeo haya salido bien. Y, bueno, ha tenido buena acogida, la verdad, la gente estaba... Sí, al que no lo haya visto. Mira, de hecho, hoy, como excepción, querido doctor Menta, ponemos al final del vídeo la captura del vídeo del Mossad para cuando acabe el programa ustedes puedan verlo. Tenemos novedades en el caso Begoña Gómez importantes. Esto es un no parar con el caso Begoña Gómez, porque resulta que ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la investigación sobre la esposa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero ha establecido ciertos límites. La investigación va a continuar en relación con los contratos sospechosos y su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, mientras que, por otro lado, los hechos relacionados con la empresa Globalia quedan fuera de la instrucción, a menos que aparezcan pruebas incriminatorias nuevas. Esta decisión avala al juez Juan Carlos Peinado para seguir adelante con su trabajo, aunque se ha delimitado, como decimos, el alcance de la investigación, ya que la Fiscalía había solicitado mayor concreción en el procedimiento. El recurso de la defensa de Gómez, que pedía archivar el caso, ha sido finalmente rechazado. Con lo cual, Jano, la Audiencia rechaza esa solicitud de la defensa, pero limita el alcance de la investigación. Pero bueno, podrá seguir el juez Juan Carlos Peinado. Bueno, como hoy tenemos a Lupe, le preguntaremos para que nos ilumine. ¿Qué significa todo esto? Tiene ganas la gente de escuchar a Lupe, para que nos alumbres con todo esto. Nos ayuda a descifrar todas estas cosas. El entramado es muy complicado, hay muchos eufemismos de por medio para maquillar el asunto y siempre es bueno tener a gente que sepa sobre el asunto, para que nos aclare un poco todo. Poli, bueno, poli, malo. Ayuso sí que va a llamar a Begoña Gómez, el Partido Popular ya dijo en su momento que no. Pues esta es la estrategia. Pues sí, dentro del propio partido, del Partido Popular. Para que veas. Es tremendo. Bueno, lo van a hacer en una comisión instituida en la Asamblea Regional de la Comunidad de Madrid sobre esos supuestos favores de la Universidad Complutense, como les estamos contando. No solo ella pasará por ahí, sino que también se va a plantear la posibilidad de que declare también el propio Pedro Sánchez. Entienden, desde el Partido Popular de Madrid en este caso, que todo esto ha tenido que pasar irremediablemente por Moncloa y que, por lo tanto, pues Sánchez también jugó un papel clave. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del PP en la Asamblea Regional de Madrid, Carlos Díaz Pache, perdón, y señalaba el motivo. Lo escuchamos. que lo que parece es que esta cátedra se gestó en la Moncloa, que el propio presidente estuvo en algunas reuniones con empresarios que, por un lado, terminaron financiando esta cátedra y, por otro lado, obtuvieron contratos públicos. Bueno, ante la inacción del PP nacional, Jano, pues ha aparecido el PP de Madrid en este caso, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza para decir que ellos sí que van a ir adelante con la Comisión de Investigación. Acuérdate que a Feijó le preguntaron en su momento oiga, ¿usted tiene intención de citar, a declarar a Begoña Gómez? No, no lo sé. Lo primero dijo ya veremos. Ya veremos. Si no dan las explicaciones pertinentes. Obviamente no las dieron. No las dieron. Lo dijo Semper. No, pues da igual. Aunque no, ya no dan las explicaciones pertinentes. Hoy, por cierto, le han vuelto a preguntar a Borja Semper, que ha habido rueda de prensa esta mañana en Genoa y ha dicho que, muy serio, respetan la decisión. Es como si estuvieran hablando de dos partidos distintos. Que en cierto modo lo es. Y no es nuevo esto. Con Esperanza Aguirre en su momento y Mariano Rajoy también parecía muchas veces que eran dos partidos diferentes. Víctor de Aldama. Otra vez este señor. Esto es increíble. Creo que se dedica a la mafia porque al final tiene muchos frentes abiertos. Detenido, pero no por una cuestión de Begoña Gómez, sino otra. Efectivamente, otra trama en la que estaba metido la trama de los hidrocarburos. Ahora les especificamos en qué consiste. Resulta que la unidad central operativa, la UCO, de la Guardia Civil, ha detenido al expresidente del Zamora, club de fútbol y conocido, como bien saben, por ser el comisionista del caso Coldo. Pues bien, ha sido detenido por un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Los agentes también han detenido en esta operación a otras 13 personas, según ha adelantado el diario El Mundo. La operación se había dado a cabo desde esta mañana en varias provincias, sobre todo en Madrid, en Salamanca y en Cáceres. Aldama, como les he dicho al principio, está considerado como un comisionista o el principal comisionista, el hombre que estaba en todos los lugares de la trama del caso Coldo. Una trama en la que se están investigando esas presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las compras de mascarillas en la pandemia. Ese señor que estaba hasta en la T4 de Barajas cuando pasó el toro... Con el que se reunió Begoña Gómez hasta en siete ocasiones. Este está en Globalia, está en la de Delcy, está en el caso Coldo, está en todo. Es en donde no está metido, porque yo creo que acabaríamos antes. Es el hombre clave, luego ya veremos lo que pasa a nivel judicial, pero es el hombre clave que sale en todos los documentos, en todas las reuniones, etc. Sí, 180 millones de euros. Sí, una minucia. Bueno, ya por esto lo haces a lo grande. Muy claro. Sobre periodismo, que claro, esto pasa desapercibido, ¿te acuerdas cuando habían detenido a Pablo González? Pablo González, Pablo González, sí. Decían, nuestro compañero, la sexta. Decía nuestro compañero, nuestro compañero, ¿cómo va a ser un espía ruso? Bueno, que fuera un espía ruso, es que es mucho peor todavía. Muchísimo más. Resulta que este hombre no solo fue un espía ruso, que también, sino que espió a la OTAN, a militares en Ucrania y a la mayor central de Polonia. Una noticia que firma en exclusiva El Mundo, que hoy se han levantado con ganas de dar primicias. Bueno, ha adelantado este lunes sobre Pablo González, ese supuesto periodista con doble nacionalidad hispano-rusa. Este hombre, les recuerdo brevemente, fue arrestado en Polonia en 2022, acusado de espiar por parte del servicio de inteligencia militar ruso, el llamado GRU. Bajo la fachada de su labor periodística, pues bueno, se infiltró en varias instalaciones militares en Ucrania, como les estamos diciendo, y también en eventos de la OTAN. Desde al menos el año 2016 recopilaba información, utilizaba una identidad falsa para encubrir todas estas operaciones al servicio de Moscú. Aquí en España, lo ha recordado Jano hace unos instantes, fue periodista, colaborador de La Sexta, que puso en su momento en duda, cuando salió todo esto de la detención, que fuera cierto, y también fue apoyado por diputados de Podemos y cómo no, cómo no, aquí tenemos a nuestro querido Pablo Iglesias. Vamos a escucharle. Es lo mismo que decíamos el otro día en referencia a Sanz. En el panorama mediático en el que vivimos, la verdad se persigue y la mentira se premia. Por eso, los mentirosos profesionales escriben cada día en las páginas de esos panfletos, mientras que Pablo González está preso. Bueno, pero por si todo esto fuera poco, donde realmente se ve la indecencia de la mayoría de las empresas de comunicación dando la espalda a Pablo González, es cuando se compara el tratamiento de su caso con el que se le da a otros. Bueno, pues ahí tenemos a ese supuesto panfleto del diario El Mundo que ha publicado esa exclusiva diciendo... ¿Cómo panfleto El Mundo? No, no, ironía. Ah, vale. No, 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 no. Bueno, a ver, hay días que sí, pero justamente hoy no. Hoy el mundo está... Yo lo leo todos los días, la mayoría, sí, está mal, pero hoy está interesante El Mundo. Lo firma Esteban Uri Cieta que normalmente no suele equivocarse con las exclusivas de la investigación y lo he dicho obviamente con toda la ironía del mundo porque este señor... Hay días que sí que es correcto. Bueno, que pueden meter la pata, ¿no? Vamos a... no, lo hacen a Drede, que es lo malo, claro, porque si no es equivocado y dices, bueno, pues pobrecito, estás equivocado. Si lo haces a Drede es peor, claro. Pero en este caso, pues bueno, sí que han atinado y ha sido muy entrañable ver un tuit. Es una maravilla el reportaje que ha publicado sobre esto. Es que claro, estaban los actores estos de los que... Bueno, los de la ceja, que no existe el rollo de la ceja, pero eso es también... Tipo A. ...pidiendo, ay no, libérenlo, por favor, ¿cómo es esto posible? También una parte de esta derecha loca que tenemos en este país, que claro, como Putin está en contra de la ley integral de la LGTBI y todo esto, entonces es el nuestro. Es como dicen, no, Le Pen también porque es que están contra la inmigración ilegal. A mí me encanta cuando... Y si Jinping también está en contra de la inmigración ilegal y Kim Jong-un y ahora ese va a ser el nuestro, pero bueno, que me estás contando. Pero te compran el pack ideológico y entonces entra todo eso aunque dé lugar a contradicciones. Hoy ha habido un tuit, Jano, de Ana Pastor, lo que te decía muy entrañable, porque hablaba ya del espía ruso, o sea, como si no tuviera nada que ver. Ah, ya no es compañero? No, ya no es compañero. Vaya, vaya por Dios, qué cosas pasan. Las contradicciones que de vez en cuando se manifiestan. Sí, pues nada, pues lean el reportaje porque la verdad que es muy interesante y además un trabajo de investigación que seguramente les ha llevado mucho tiempo sobre este tipo. Increíble. Pablo Iglesias, si algún día, lo peor no es lo que dice, es cómo va vestido. Si yo algún día vengo así, espero que me despidan. Seré yo el que no te deje entrar. Espero que me echen y con buen criterio. Venga, vete a tu casa. En fin, nos vemos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestra querida Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sí que te ha dejado Oscar Puente venir. Hoy me ha dejado Oscar Puente venir porque sabe que le voy a dar cera a los partidos de la oposición. Entonces me ha puesto un tren en la puerta de casa. Hoy te ha dejado. Y a nuestro querido Rubén Arranz, ¿qué tal? Encantado, como siempre, ¿qué tal estáis? Oye, programa en el que hiciste este pasado viernes. Muchas gracias, muchas gracias. El saluer de Begoña. Desaparecido de repente y nosotros lo encontramos. No digas nosotros tú. Bueno, es verdad, perdón, el tema judicial. No, no por el tema judicial. Sí, no por el tema judicial es porque nosotros no hemos hecho nada. Lo has hecho tú. Hay que decir las cosas. Gracias. Los que tampoco han hecho nada, ni siquiera leer lo que votan, es, y ahora comentamos, Begoña Gómez, que estás aquí, Lupe, y te queremos preguntar sobre eso, y también Víctor Daldama, que eso es fascinante. Pero, claro, la noticia de hoy, hay muchas, pero sobre todo el hecho de que el Partido Popular y Vox, esto publicado, el confidencial, luego se han hecho eco otros medios de comunicación, votaron a favor de esa enmienda que ha colado el Partido Socialista, que no es la primera vez que lo hace, y nos ha engañado Sánchez a favor de reducir las penas de 44 presos de ETAs, entre ellos, entre ellos, perdón, Chapote, que está condenado por más de una decena, que está en el caso de Miguel Ángel Blanco, y Ordóñez también, Gregorio. Gadafi, Amboto, eso, o sea, van a beneficiarse de hasta una rebaja, creo que, de en torno a unos 500 años en total, sumando todas las condenas, tarras tan sanguinarios como Chapote, como Gadafi, como Amboto, o sea, ¿tú te acuerdas del eslogan famoso de que te vote Chapote? Pues además sí, al final. Pues al final mira quiénes han votado a Chapote. porque además en el fondo, o sea, dices, hubiese salido adelante igual, vale, pero eso no justifica, que dices, es que nos hemos equivocado, ahora entenda con el Senado, a ver si lo pueden arreglar, dices, pero de verdad, yo lo que no entiendo es si tienes un presupuesto millonario, estamos hablando de que tienen millones de euros de presupuesto y tienes un equipo que se dedica a eso, ¿qué clase de personas contratas que se les escapa? Es que me parece surrealista. Sí, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata, todo esto viene porque el Partido Socialista presenta una reforma, nada menos que del Código Penal, ojo, que es una ley orgánica troncal de primer orden, para transponer una directiva europea, una normativa europea, ¿de acuerdo? Esta reforma se tramita por la vía urgente, es decir, para reformar una ley orgánica, lo normal, lo deseable, es que se haga siguiendo un tipo de procedimiento en el que aparecen una serie de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, como el Consejo de Estado, etcétera, etcétera, que emiten unos informes preceptivos, pero no vinculantes, sobre el contenido de la norma, bueno, pues no, el PSOE coge y lo mete con el acelerador, ¿vale?, para que se tramite por la vía urgente. Cuando tú tienes a un partido como este Partido Socialista tramitándote una reforma del Código Penal por la vía urgente y sabiendo lo que ya ha pasado, incluso cuando no se ha tramitado de forma urgente, como en el caso de la ley del solo sí es sí, que menos que tú tengas una especial precaución para saber qué es lo que te está proponiendo y qué es lo que se está votando. ¿Qué ha sucedido aquí? Que el PSOE coge, pasa lo que es la propuesta de reforma del Código Penal para adaptarlo a la normativa europea, se lee en el informe, todo le parece muy bien a la oposición, votan a favor y luego cuando llega la Comisión de Justicia te introduce por la puerta de atrás de Rondón una enmienda para derogar una disposición adicional que había en el Código Penal que impedía que estos señores se beneficiasen de una serie de rebajas de condena por delitos cometidos en el extranjero, básicamente. ¿Vale? Y nadie lo ve, nadie lo ve, todos votan a favor mediante la forma del asentimiento, nadie ve nada, ni en el PP ni en Vox. Y yo soy de las que mantengo que hay una forma de corrupción peor que la que se deriva de los delitos económicos, malversación, tráfico de influencias, prevaricación, y que es la incompetencia y la inanidad. ¿Por qué? Porque para los delitos económicos nos los pueden solucionar los tribunales. Siempre tenemos a alguien que puede venir y arreglarlo. Pero para la incompetencia y la inanidad no tenemos solución. No puede ser que hoy saque el confidencial la noticia de que les han colado, vamos a decir colado porque es que no les han engañado, no les han engañado porque para engañar tienes que ocultar. Y ahí hay que decir que Bolaños ha dicho la verdad. No han ocultado nada. No les han mentido. Es que simplemente han hecho dejación de funciones. No han hecho su trabajo. Entonces, lo que no puede ser es que tengamos una oposición que era un tema tan grave y tan sensible porque si se hubiera aprobado con los votos del PSOE y con los votos de Bildu y el resto de socios de este gobierno, hoy estaríamos hablando de que ya sabemos cuáles fueron las condiciones del pacto de investidura entre el PSOE y Bildu que conocimos aquel pacto infame con la ley de amnistía y tal con los secesionistas pero de Bildu no sabíamos nada y estaban muy callados. El único pacto que nos ha publicado en el documento es el de Bildu y callados los de Bildu. Es este, es este. Ya lo sabemos. Puede que incluso haya algo más que todavía no sepamos. Pues es este el pacto. Lo que no puede ser es que un día que tendríamos que estar hablando de eso, además del tema de Begoña Gómez, de Aldama, de por fin conocemos el pacto del PSOE con Bildu y es un pacto para rebajar condenas y poner en la calle asesinos sanguinarios, asesinos sanguinarios a la EZ de la sociedad. Pues en lugar de estar hablando de eso, estamos hablando de que ha sido por unanimidad. A mí no me cabe más vergüenza y por supuesto mi sentimiento de orfandad política hoy es inabarcable. Es inabarcable. Bueno, de la orfandad política hemos hablado aquí realmente ya de cómo la oposición al final hace una dejación de funciones. Yo pongo un ejemplo que ha sucedido en las últimas horas y que ilustra mucho sobre las diferencias entre unos y otros. No sé si habéis leído el semanario británico The Economist que publicó un artículo en el que era crítico, es decir, era crítico con el gobierno, ensalzaba también los puntos que consideraba positivos, en ese caso los económicos, se ve que tampoco hizo mucho, una lectura muy profunda de las cuentas, de cómo, por ejemplo, no se ha aprovechado el periodo inflacionista para reducir deuda, que es la principal reforma estructural que se puede hacer en España actualmente, pero también tocaba algunos puntos flacos. Y de repente a las pocas horas se sacó de la chistera el PSOE un catedrático que tiene la cátedra de Príncipe de Asturias en Georgetown, que yo he estado mirando y cuesta 210.000 euros al año, es decir, es una cátedra tipo las de Begoña, pero 210.000 euros al año y en Georgetown, que queda muy bien decir que vives en Washington, DC. Sobre todo DC. DC, sobre todo eso. Ahora que está el voto de Juliana, perdón, hablando de Madrid DC. Madrid DC, sí. Madrid DC, perdón. Lo de Juliana será un tema aparte. Pero ellos siempre juegan con eso, siempre tienen al lobista de turno, al catedrático, al pepiño blanco por aquí haciendo lobby en Bruselas o por allá. Se mueven, lo hacen bien, lo hacen bien. Es un partido muy profesional en la labor del lobby. Es un partido que se curra mucho lo de ser trileros, es decir, no es una cosa de que Sánchez el levante de la cama lo diga y de repente engaña la posición. No, estos saben lo que hacen. Tienen a cada uno distribuir una función y lo hacen de forma profesional, completamente desleal con el Estado de Derecho muchas veces y con los propios ciudadanos y con sus votantes, pero lo hacen bien. De hecho, antes de empezar de que se produjera la primera negociación de la investidura, estaba ya el señor este catedrático de mérito de Sevilla, Pérez Rollo, de Derecho Constitucional, hablando de las tertules diciendo que tendrían caje constitucional la amnistía. Y por eso sabíamos que se iba a aprobar. Efectivamente, claro, si es que al final ya cuando lo sabes, sabes cuál es el mecanismo que siguen. Y luego enfrente está el Partido Popular y está Vox, que hace una operación, una oposición perezosa, es patriotera, es de símbolos, de fotografías, de algo que es simplemente simbólico, más ilustrativo que efectivo. Y eso lo decía el artículo de The Economist al que te he referido. Es así, si es que es verdad, es la oposición más perezosa de la historia y cualquiera que analice cada día, no lo digo realmente sin conocimiento y como una verdad del barquero, es que cualquiera que analice la actividad parlamentaria, cualquiera que vea las preguntas con respuesta escrita, es que las hacen entre varios, porque así cada uno se puede repartir un mérito compartido. Es que es una oposición completamente perezosa. Es que el día que sucedió en Barcelona la tocata y fuga de Puigdemont, es que fue una reacción completamente tibia. Oiga, mire lo que acaba de pasar. Había muchos de vacaciones, de hecho. Y cuando fijó con boca a los varones, dijo, no, ya a partir de septiembre ya nos reunimos. Sí, ya lo miramos. Perdona, acaba de pasar esto ahora. Claro, y los fines de semana de guardia Juan Bravo, por si pasa cualquier cosa. Y Juan Bravo ya sabemos que, hombre, a lo mejor no es el rey de la dialéctica, de la oratoria. Pues pasan estas cosas. Entonces, yo entiendo que sería muy cómodo la oposición, pero claro, llegan estos días, hace falta tener. Los asesores no puede ser un cementerio de elefantes del partido. Es decir, ahí tiene que haber gente que sea muy competente en cuestiones jurídicas de comunicación. O gente que tiene muchos másteres pero jamás ha pisado el suelo, como digo yo, porque entre los asesores parlamentarios hay un montón de gente que ha estudiado sociología, ciencias políticas, que tiene no sé qué máster, no sé qué otro máster, pero ¿cuál es su experiencia profesional? Yo hablaba ahora con uno de PP hace un rato y me decía es que era muy difícil detectar porque estaba camuflado. Oiga, pero que se lo tiene que leer el día antes. Es que no hace falta el día antes. Ya está, como hacíamos los malos estudiantes. Se lo leo el día antes y informo al partido y a partir de ahí es que, vamos, o sea, todo lo que se pueda aprovechar, el que Pedro Sánchez haya intentado colar, el grupo socialista por la puerta de atrás. Estaba camuflado una disposición derogatoria, una disposición adicional. Venga, por favor. Claro, pero todo eso es que les puede servir para medrar como oposición. Es decir, desde el momento en que se detecta para hacer una exposición sobre cómo se cuelan en este tipo de textos los macro-real decretos que se convalidan en el Congreso todo este tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el asunto original y es una cosa completamente escandalosa. Entonces, claro, ya termino. Nos encontramos hace una semana y media en El Mundo portada el Partido Popular se abre a la jornada semanal de cuatro días y esto es por cara con las medidas y hoy he visto tu titular que me parecía escandaloso. Era algo así como como esto les funcione arrasamos. Una fuente del PSOE dijo como a Feijole funciona arrasamos y hoy pasa esto. ¿Qué vamos a arrasar? Las medidas de conciliación, medidas sociales. No, no, lo que queremos es una oposición efectiva. Por lo menos una oposición que no desmovilice a los 11,7 millones de votantes que les apoyaron en el julio de 2023. Pero con un agravante además todo esto y es que es Pedro Sánchez. O sea, la excusa de ay, es que Sánchez, pero de verdad después de cinco años, cinco, que no es que lleve un mes este tío. Me ha engañado. Me ha engañado. O sea, pero ¿qué clase de excusa es esa? Porque vale, si te engañas una vez, la culpa es tuya, si me engañas dos, ya la culpa es mía, es que eres tonto. Es que además, sistemáticamente tendrías que votar en contra todo lo que presente el PSOE. Es que hay precedentes de que han hecho una cosa exactamente igual a la que han hecho hoy. no es la primera. Que lo estábamos comentando antes de comenzar la terturia, que es la reforma del artículo 92 del Código Civil, ¿os acordáis? Lo del famoso régimen de visitas que lo... Lo colaron. Lo reformaron, lo retocaron para que con una simple denuncia ya se pueda suspender el régimen de visitas al progenitor denunciado por violencia de género que algunos escribimos diciendo madre mía, esto es un escándalo porque esto es la agenda feminista, ya sabemos. Bueno, pues lo hicieron igual, lo hicieron igual. Lo metieron en una enmienda al final cuando había que aprobarlo en la comisión correspondiente. Por cierto, en las comisiones se cobra una pasta por ser miembro de estas comisiones. Yo digo... Si son 10 mil euros al año. Mira, Rubén, para que hagas un programa te voy a dar un dato sobre el que ha intentado contrarrestar por encargo de Moncloa el artículo de The Economist. Este señor, J. de Miguel, no es Yosu, no sé cómo se llama, pero Yosu, pobrecito, es otro que es catedrático y que escribe en el mundo. No, no, pero este señor, J. de Miguel, Jesús de Miguel, creo que se llama. Creo que es lo que vamos a decir. Fue denunciado en los albores del movimiento Me Too aquí en España. De los primeros que fue denunciado por varios alumnos por acoso a distintas alumnas y con unos comportamientos que denunciaban más que reprobables, pues este señor ha sido uno de los denunciados. Claro, pero eso, Lupe, perdona, lo que demuestra es que el movimiento Me Too en realidad es una cuestión ideológica. No, pero es que ¿quién le hace el encargo a este señor para que escriba el artículo? Agenda Pública. Agenda Pública es un chiringuito del PSOE que dirige, adivina quién, Argelia Queral. ¿Quién es Argelia Queral? Una de las colocadas en el Consejo General del Poder Judicial como vocal, a la que han encargado, por cierto, hoy mismo, una de las cuatro a la que han encargado ese informe para reformar el sistema de elección, una señora que considera que la igualdad ante la ley es un fraude para las mujeres porque esconde, oculta un pacto sexual. Esto opina, Argelia Queral. O sea, para que veas que al final... Eso es como lo de cuando ellos... Hay una cosa muy llamativa, otra cosa de la batalla cultural de la derecha, por eso yo no creo en batallas culturales, yo creo en leer papeles, sacar datos, sacar números y evitar este tipo de atropellos. Yo recuerdo cuando esta gente de Ciudadanos y el PP también se sumaba a las manifestaciones del 8 de marzo. Iban diciendo nosotros somos cometidos feministas... Iban escondiéndose para que no les zurraran. Ahí está. Claro. Iban como que venimos pero el paseíto rápido y vámonos que ya hemos estado pesados en la calle. Claro, porque ellos intentan demostrar que un apoyo a una causa que realmente es una cuestión ideológica y que no les quieren... Las banderas, las banderas de la izquierda, arrebatárselas. Ya pueden demostrar que cualquiera de ellos tiene un caso de acoso como el que ellos intentan imputar en otros casos a otras personas además de forma completamente falsa en muchos casos. Ya lo pueden demostrar que como sea de los suyos a eso no se le toca. Ahí está la clave. Si es que ahí está la clave de todo esto y es una de las cosas... A mí me sorprende desde luego cuando veo el otro día lo que comentábamos antes de empezar. Va Borja Semper a 59 segundos y le preguntan ¿Usted con quién se queda? ¿Con quién cenaría? ¿Con Sánchez Babasca? Con ninguno de los dos. Pero es que luego le preguntan ¿Con quién cenaría? ¿Con quién te quedas? ¿Con Ayuso o con Madina? Con ninguno. Ah, con Madina porque era su amigo. Con Madina. Entonces, claro, es decir, escúpeme pero solamente un poco los fines de semana lo pactamos. Es decir, y eso es una parte de la posición que considero. Sí, la verdad, que el nivel de la posición es el que es y lo todo... O sea, hay que ser crítico porque muchas veces y esto seguro que también nos ha pasado a vosotros políticos que te mandan Uy, pero ¿cómo dices esto? Tenemos que estar unidos, tal. No, no. O sea, la diferencia es que el sectarismo... Bueno, si hay gente que le gustara ser sectario, aquí no. O sea, si lo haces mal, lo que hay que hacer es criticarlo y la labor de los medios o de lo que sea esto es precisamente... Yo estoy unida pero precisamente no en la inocidencia y en la independencia. O sea, no decir bueno, es que como lo han hecho los míos me callo. Entonces eres igual que los otros. O sea, que... En fin, vamos porque más sobre que intentaba el Partido Popular diciendo no, esto hará en el Senado nosotros lo vamos a corregir. De eso nada. Vamos a tratar de enmendar el error en el Senado ya que no lo hemos hecho cuando tocaba. Pues bueno, publica precisamente el confidencial que ya no se puede parar esta ley que beneficia entre otros etarras a Chapote porque ha vencido el plazo de Beto y enmiendas con lo cual la Cámara Alta no podría modificar la ley por mucho que el PP ahora quiera empeñarse al respecto. Bueno, vamos a hablar a escuchar unas declaraciones en este caso de la vicepresidenta Yolanda Díaz que la han preguntado al respecto y que habla de derechos. Vamos a escuchar. En Europa tiene que ver sencillamente con los derechos fundamentales y esto es lo que ha hecho el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Insisto, es una directiva y por tanto fuente de derecho europeo y español la hemos transpuesto y fue aprobada esta directiva en Europa por unanimidad esto no suele ser frecuente porque tiene que ver con los derechos humanos y también cuando digo unanimidad digo las fuerzas de extrema derecha. La famosa transposición de la directiva europea que mencionabas, Lupe. Fíjate cómo es que ellos saben lo inmorales cretinos y canallas que son que se están escudando oye que ha sido de forma unánime si tú crees en algo a ti te da igual que sea unánime o que estés tú solo defendiéndolo cuando te estás escudando oye no que esto también lo han votado los otros eso es porque en el fondo tú sabes lo miserable y cretino que eres porque claro tú estás permitiendo que salgan de la cárcel presos de ETA que muchos de ellos están ahí por haber asesinado a tus propios compañeros de partido a tus propios compañeros de partido como es el caso de Chapote y otros tantos la verdad transpuesta dice transpuestas como me he quedado hace muchos años se ha quedado transpuesta ya yo creo bueno se ha hecho un lifting es como ha mejorado Yolanda Díaz es igual que Begoña Gómez conforme más tiempo han pasado en el poder físicamente no diría que está mejor porque bueno pero sí que han mejorado sí eso es verdad las cosas como son lo que pasa que hay una reflexión muy interesante sobre la unanimidad que esta gente nunca se habrá llegado a plantear pues porque bueno pues por eso mismo pero la unanimidad es en realidad a veces muchas veces sinónimo de que la presión de la masa ha llevado a la injusticia a todos y la unanimidad no es sinónimo precisamente de que una decisión sea más legítima o esté más está más legitimada mejor bueno pues baja la redundancia pero bueno también hay que explicárselo a Yolanda Díaz no lo sé siempre me llama la atención de la izquierda la izquierda española realmente verdaderamente antiespañola es decir cualquier cualquier medida que parece que favorece a las minorías o sea la izquierda que generalmente se basa en esas esas doctrinas marxistas que al final se transformaron en los grandes partidos socialdemócratas que persiguen la igualdad aquí en España es completamente discriminatoria y completamente defensora de las minorías en este caso de las minorías nacionalistas en este caso de una minoría que es la de la 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 ha dejado tras de sí es que parece que no se dice mucho pero ha dejado tras de sí 900 víctimas 900 asesinatos y unas unas cuantas miles de víctimas más es filoterrorista es una izquierda es filoterrorista y voy a decir una cosa a mí me ha dado profunda vergüenza hablando de de la aprobación por unanimidad me ha dado profunda vergüenza que no sé a quién ha sacado vos pero el PP ha sacado a una chica una senadora jovencita recién llegada eh eh llegó en en 2023 a decir que se iban a yo creo que la pobre no sabía ni de lo que estaba hablando que iban a buscar las herramientas jurídicas para ver cómo se podía cambiar esto y Borja Semper en una entrevista ha dicho que es que eh que ha salido de rueda de prensa también sí ha venido a decir que es un error generalizado como entonces así que es un error es un error generalizado oye me deja muy tranquila que tranquila me deja que de manera generalizada os estén colando día sí y día también basura y que después de una y de otra y de otra no tengáis a ver a bien leer antes de votar esto ya empieza a ser yo lo digo mira la reforma laboral que fue un procedimiento totalmente distinto pero aquel voto eso sí que no es un error eso sí que no es un error ya son tantos errores ¿sabes lo que denota que no fue un error? la sobreactuación lamentable de Teodoro García Gera estoy de acuerdo estoy levantando y diciendo hombre está bien es que claro cuando uno juega a ser mafioso como era el caso de Teodoro García Gera y de Pablo Casado el nivel era tan bajo era tan lamentable que se veía venir todo bueno así acabaron eso es lo que denota la sobreactuación de que de error nada no tenemos derecho a exigir los votantes yo soy la primera que he pedido unidad pero ellos no son luego no son capaces de ponerse de acuerdo para presentar un frente electoral común para frenar este tipo y me piden a mí ahora o que me calle o unidad para no criticarlos cuando han cometido comprensión cuando han cometido un error vergonzoso si a mí me pasa eso con un cliente imagínate que a mí se me olvida en una contestación a la demanda pues contestar a una de las cuestiones que tratan por las que responde a mi cliente me toca dar la cara y salir a mi cliente y decir pedir perdón y asumir responsabilidades y con mi cliente no puedo dimitir pero si yo voy a poner es que yo quiero dimisiones es que quiero dimisiones yo lo decía aquí la semana pasada si no recuerdo mal fejó parte de un error de base con todo esto esta última etapa bueno ya después de esto es un error material es decir error en la votación error entonces al rodearse error al pagar tanto dinero entre 50.000 y 120.000 euros a todos esos asesores diputados y fenómenos varios el PP comete dos errores principalmente el primero es pensar que con medidas sociales como ellos llaman van a hacer que el votante de izquierda que per se lo que piensa es que la derecha son malas personas y realmente parece una exageración pero es así nunca jamás un votante de izquierda va a votar a la derecha estamos hablando de tipos que consideran a feijó franquista este es el tema este es el nivel claro yo voy a conseguir que un tipo que cree que feijó es una especie de Mussolini vaya a votarme estás delirando Ciudadanos era extrema derecha UPD era extrema derecha ¿Habéis visto lo que ha dicho Yolanda las extremas derechas cuando hablan las extremas derechas son el PP, Vox y cualquiera que se ponga a la derecha de sumar pero ahora yo creo que ha empezado parece la siguiente fase que yo me temo que es la de desmovilizar a los 11,7 millones de votantes que les apoyaron en julio de 2023 y parece que ya con las dos primeras cosas se les da bastante bien entonces mucho me temo que ahora llega el momento de desmovilizar al electorado a partir de una serie de políticas o un discurso que no cale cuando el discurso antisanchista lo que había conseguido es una cosa que no es fácil que no pasaba desde la mayoría absoluta de Núñez fijó y es que la derecha acumulaba más de 11 millones de votos que parece que no pero tuvo su mérito lo que pasa que hubo una serie de circunstancias y hubo una cosa terrible y es que la izquierda se movilizó con este miedo a la ultraderecha que contagió pero aún así lo que se conformó es un gobierno completamente débil un gobierno que está realmente acabado y en vez de incidir en eso en que el sanchismo está en su fase crepuscular ahora lo que intenta es expandir su diario su discurso porque opinan que la amnistía está monta pero ¿qué hablan? ¿no es así? no, en absoluto vamos a cambiar de tercio porque tenemos noticia respecto a Begoña Gómez de la audiencia Luper lo queremos comentar contigo repasamos eso Juanan pero también respecto al máster este ¿te acuerdas que le quedaba a otra Begoña? pues me temo que no vamos a empezar primero por lo de la audiencia provincial de Madrid que ha respaldado la investigación sobre Begoña Gómez la esposa del presidente del gobierno pero ha establecido ciertos límites la investigación va a continuar en relación a esos contratos sospechosos y su cátedra en la universidad complutense mientras que por otro lado los hechos que están relacionados con la empresa Globalia van a quedar fuera de la instrucción a menos que aparezcan pruebas incriminatorias nuevas esto es lo que hemos conocido a lo largo de este lunes pero acaba de salir ahora es noticia de última hora que Begoña Gómez ha denunciado que la universidad complutense ha cancelado su segundo máster a pesar de tener abro comillas más de 50 preinscritos lo ha publicado en su cuenta de Linkedin la esposa del presidente del gobierno ¿Tiene Linkedin Begoña Gómez? Sí, sí, Linkedin Linkedin días después de la desaparición de su máster os lo leo transformación social competitiva os lo recuerdo por si no lo tenéis en mente pues bueno en su cuenta de Linkedin lamenta que la universidad haya eliminado también su máster de fundraising de forma anómala y en contra del interés fundamental de la institución que es ella claro la institución alguien ¿Quién está asesorando a esta mujer? ¿Cómo se le ocurre publicar eso en su cuenta de Linkedin? ¿Pero de verdad tiene cuenta de Linkedin Begoña Gómez? Que sí, que sí que sí sí, sí, sí pero a ver si ahora se van a quedar sin fondos las empresas estas que necesitan a los estudiantes bien formados para captar fondos para los objetivos de desarrollo pero vamos a ver yo el otro día la escuchaba dar una conferencia allí bueno en el acto inaugural del máster del que le quedaba que era este pero ¿qué hace? ¿por qué? o sea ¿por qué te haces esto? ¿Quién asesora a esta persona? bueno en fin mira el tema de la audiencia provincial a pesar de que desde la izquierda se intenta vender el titular poner el foco en que la audiencia provincial ha limitado la investigación de peinado o ha concretado el objeto vamos a ver es que realmente ha mantenido intacta la investigación que estaba llevando a cabo peinado ¿por qué? porque cierto es que Begoña que ahora luego lo hablaremos con el caso Aldama mantuvo contactos con una serie de personas involucradas también en el caso Rescate Globalia como son Aldama y como es el propio presidente de Globalia Javier Hidalgo pero el tema Javier Hidalgo va a seguir presente en todo el tema de la investigación por tráfico de influencias ¿por qué? porque recordemos que Javier Hidalgo completamente Globalia creó una empresa Guacalúa que es una empresa con la que no solo auspició que Begoña fuese nombrar a la directora de la cosa esta de estudios africanos en el IE le llaman el cigalita a Hidalgo sino que sino que también así no se puede que es verdad si no que vienes aquí a torpedarnos sino que sino que ahora ya no me puedo quitar la imagen de la cabeza sino que también Guacalúa financió la cátedra de Begoña Gómez es decir Guacalúa está detrás de la financiación de las cátedras de hecho a la directora de esta Guacalúa la ha llamado también peinado es decir esa línea de investigación va a seguir lo que le ha dicho la audiencia ha peinado es que lógicamente no existe forma de conectar el tráfico de influencias de Begoña en relación con los masters que es lo que se denunció vale con el rescate de Globalia pero no porque diga ojo que la audiencia no dice que no haya delito lo que dice es que salvo que aparezcan nuevos indicios de delito es decir esa parte con lo que hay pues no tiene sentido seguir investigando porque en los autos no hay nada que pueda llevar a la conclusión de que ahí se puede haber cometido una actividad delictiva pero si aparecen nuevos indicios de delito con lo cual pues nada yo quiero mandar un cordial saludo a todos esos periodistas de La Sexta y de otros canales de Izquierda que han venido desde hace semanas torpedeando intentando torpedear la investigación de peinado diciendo que eran ocurrencias diciendo que ahí no había nada y sobre todo un cordial saludo también a la Fiscalía General del Estado que no se puede hacer un ridículo más descomunal que con un proceder inédito en la historia de nuestra democracia que es la Fiscalía pidiendo que se archive una investigación por un caso de corrupción o sea llevar a cabo una actuación que es inédita para hacer este ridículo este ridículo inconmensurable es que en este país nos faltan días para las demisiones a las que tendríamos que estar asistiendo de la oposición de la Fiscalía y bueno y por no decir el presidente del gobierno a raíz de lo de su mujer Rubén de momento esto tumba el gran argumento que utilizaban los bolaños Oscar Puente además de esos periodistas de la Sexta me sumo al saludo de la investigación prospectiva es decir la audiencia provincial que también debe estar formada por esas ultraderechas según todo Yolanda Díaz y compañía lo que ha dicho es que ha facultado al juez a investigar sobre algo sobre lo que considera que hay indicios de que podía sobre lo que considera que hay una investigación que reviste interés y ahí entre otras cosas se investigará algo por cierto también la Fiscalía Europea también estaba en ello en el caso de Barrabés pero reitero tendrá que responder ante el juez Gómez o por lo menos sobre asuntos se tratarán asuntos interesantes como él porque firmó usted estas cartas de recomendación a su amigo Carlos Barrabés por cierto que visitó Moncloa según él reconoció en su declaración y se reunió con Pedro Sánchez allí aunque estaba como dijo sus llamadas no a sus cosas estaba porque realmente usted firmó esas cartas de recomendación y qué relación tenía el presidente del gobierno con Barrabés y qué relación tenía su esposa tendrá que responder también a las cuestiones de lo que comentábamos en el programa del viernes del software que desarrolló para la universidad Complutense para su máster es muy curioso porque el otro día lo repasábamos y en el punto número 11 de la guía de usuario que figuraba dentro del software se hablaba de cómo podían obtener retornos las empresas que se beneficiaran de ese software las pymes pero que también era para grandes empresas y entre los retornos hablaba de financiación pública es decir que aunque sea indirectamente a través de ese software la mujer del presidente del gobierno prometía a las empresas encauzar todos los mecanismos necesarios para conseguir financiación pública hombre no lo sé y luego también otras cuestiones es decir porque recordemos y no me quiero enrollar más que este software se desarrolló de forma altruista por Telefónica Indra y Google claro entonces hay una cuestión que es bastante básica que a lo mejor habla de que esta señora utilizó su influencia porque era la mujer del presidente realmente realmente usted le hubieran enviado al jefe de Telefónica España reunirse con usted al consejero delegado si usted no fuera la mujer del presidente del gobierno realmente usted hubiera convencido a Indra y a Google para una cátedra de Chichinabo para una cátedra creada casi creada ad hoc es decir para esta señora y su causa lo siento por repetirme por su causa cumbaya que es básicamente pasar el cepillo a partir de los objetivos de desarrollo sostenible realmente esto hubiera sucedido si usted hubiera sido quién es pues bueno por lo menos todo eso el juez está facultado para seguir investigándolo e indagando sobre ello bueno la teoría de la investigación prospectiva se cae por su propio peso una forma más de que la propaganda gubernamental no se ha mentido lo de la investigación prospectiva lo repitieron Pilar López Alegría Oscar Puente Bolaños como no Gracita Bolaños tiene otro mote también pero lo puedo decir venga dilo esto es en libertad le llaman Smithers Smithers ah porque oculta su homosexualidad o porque no 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 yo eso creo que no su rol secundario puede ser parente puede ser parente oye recordar en el tema Begoña si os vais a noticias y buscáis noticias del año 18 por ahí recordaréis que se decía que ella iba a abandonar su puesto en la empresa Inmar y todo lo que tenía que estaba vinculado con la transformación social competitiva y el fundraising precisamente porque entendían que al ser su marido presidente del gobierno al pasar a ser presidente del gobierno existía conflicto de intereses que a lo mejor lo que no abandonaba era su labor docente claro la cuestión aquí fundamentales ellos eran conscientes que lo de vego.fundraising vego.fundraising no sé qué que es su correo electrónico en serio su correo electrónico ellos eran conscientes de que ahí existía un conflicto de intereses el hecho de firmar cartas de interés que vienen a ser cartas de recomendación a un empresario para que consiga ayudas públicas y que esas cartas tengan una influencia notable en el resultado final ¿formaba parte de la labor docente o estaría integrado en esa actividad profesional a la que se dedicaba Begoña y a la que supuestamente renunció? es que esto es la clave de todo porque ellos eran conscientes de que ahí había un conflicto de interés entonces iban a dar todas las explicaciones pasaron de dar todas las explicaciones a que ella segue por prevaricación contra el juez convirtiendo todo esto en una causa política porque cuando el presidente utiliza la abogacía del estado para querellarse por un asunto que es partícula de su mujer intentando lo que están intentando es recusar a peinado ahora cada vez está peor y además yo tengo que decir que es una querella de lo más absurdo que he visto en mi vida pero hay mucha gente que esto no lo sabe que el juez peinado es el que instruye el caso pero algunos dicen esto luego peinado no sabemos en manos de quién quedará y qué es lo que hará así que en fin tenemos otro de los personajes es que esto es un no parar con lo que está cayendo y lo que decíamos que oposicione vamos con lo de Víctor Daldama a repasarlo porque es espectacular otro caso judicial muy interesante íntimo de Begoña hay que recordar perdona Julián que te corte hasta en siete ocasiones se reunió con Begoña Gómez este tipo luego dirá que no le conoce y cosas de esas bueno pues ha sido detenido Víctor Daldama que como saben fue presidente del Zamora Fútbol Club y es conocido por ser el comisionista en el caso Coldo bueno pues lo han detenido esta mañana este lunes ha sido por un presunto fraude no tiene nada que ver en este caso con la trama Coldo sino en un fraude en el sector de los hidrocarburos y les voy a especificar 182 millones de euros supuestamente defraudados a Hacienda ahí es nada y no solo por las cuotas defraudadas a la agencia tributaria sino mediante el blanqueo de capitales es un entramado societario en este sector estratégico 182 millones de euros Rubén si no he leído mal la información lo que hacían era crear sociedades y a partir de ahí las daban de baja para pagar menos IVA o supuestamente para pagar menos IVA al respecto a ver yo simplemente por recordar lo que es este señor Víctor Daldama este señor según dijo Ábalos en la comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas el caso Coldo en el Congreso de los Diputados o en el Senado no se encuentre las dos estaba en el parking de la T4 de Barajas el día del Seagate este señor además de ser asesor de Euro Europa en las negociaciones para el rescate también estaba digamos dentro del grupo de empresarios que forma parte de los comisionistas de los presuntos comisionistas dentro del caso de mascarillas del caso Coldo la empresa soluciones de gestión y apoyo a empresas por cierto sobre la cual también nos negaban que había sucedido lo que posteriormente se está investigando la audiencia nacional del caso Coldo cuando estaba pasando lo digo porque también con Begoña Gómez está negando las irregularidades la propaganda gubernamental Víctor Aldama también era asesor de una empresa que figura si no es la que más de las que más debe dentro del registro de morosos de la lista de morosos y esa empresa era la propietaria del chalé que le alquilaron a José Luis Avalos a José Luis Avalos la constructora le desahuciaron posteriormente al pobre hombre era en la costa del Sol si no me equivoco o en la costa o en Cádiz en Chalucar perdón es decir también era presidente del Zamora es decir este señor por cierto sobre el que dio Yeti el otro día publicó la exclusiva de que le habían tiroteado el coche si vacío el coche eso es está en el centro de varias de varios de los escándalos que salpican tanto Avalos como otros miembros del gobierno por lo menos esa camarilla sobre la que se intuye el otro día lo decías Lupe el gobierno se cae a lo mejor es por el caso Koldo todo acaba en Koldo todo acaba en Koldo y cada vez me reafirmo más yo he dicho dos cosas creo que las dos cosas más importantes que he dicho en mis últimos artículos una es que el gobierno caerá por Koldo porque todo lleva al caso Koldo Delcy lleva al caso Koldo Begoña Gómez lleva al caso Koldo Globalia lleva al caso Koldo las mascarillas de Illa llevan al caso Koldo las de Baleares llevan al caso Koldo todo confluye ahí y la otra es que en España la verdadera oposición la está haciendo la judicatura Nacho Cano hablando de Nacho Cano a todos estos que montaron el teatrillo en redes sociales diciendo que los amigos de Ayuso miran a Nacho Cano el novio el hermano no sé qué oye los amigos de Begoña muy bien también mucho mejor imputado Barrabés imputado Víctor de Aldama son todos unos amigos maravillosos sí pero ya sabes que aquí desgraciadamente no es tanto el qué sino el quién porque si esto qué estaría pasando en este país con todos estos escándalos si fuese al revés y si todo esto no se hiciera con dinero público pero es que el problema es que todo eso se hace con los impuestos de los españoles que les cuesta sangre sudor y lágrimas y que al final sirve para comprar voluntades para enriquecer a fenómenos y sobre todo para acabar montando tramas y chanchullos que son completamente indignos no son tramas digamos muy elaboradas son de gente cutre de gente ya solamente hay que ver hablar aquí a la señora esto yo recuerdo una vez perdón siempre estoy con mis anécdotas pero me tocó cubrir una comisión de urbanismo y yo no tengo ni pajarilla de urbanismo entonces llegué a la relación estaba en ese entonces y me puse a escribir pero en plan de lo que había oído si sabes lo típico papagayo y llega una compañera le dije ¿me puedes echar un vistazo a la noticia? y dice pero esto no tiene sentido lo que ha escrito y el otro día cuando escuchaba a Begoña Gómez o cuando he escuchado a Yolanda Díaz hablar en aquella entrevista a Pepa Bono este es el mismo mecanismo repiten repiten pero no saben ni lo que dicen desconozco muy bien Yolanda Díaz eso que habéis puesto es lo típico que dice alguien que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando ni puñetera idea o sea relacionar las rebajas de penas a los terroristas por los de Tilo con con la transposición de la directiva europea y hablar de derechos humanos o sea es que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando es que te lo digo de verdad y bueno tú estabas hablando de que repiten como papagayo es que sabes cuál es el verdadero problema que por supuesto que cuando tú entras en política y sobre todo cuando estás en la oposición necesitas eslóganes pero sabes el verdadero problema es que cuando te pones a escarbar te das cuenta que detrás del eslogan no hay nada está muy bien el eslogan pero tienes que tener a alguien capaz de luego si alguien te pide que desarrolles el eslogan pues poder hacerlo es que no hay nadie no hay nadie todos estos son unas bandas de como tú dices de chanchulleros bananeros que además conocen muy bien a lo que tienen enfrente porque si ya lo hicieron con lo de la reforma del artículo 92 y coló si ya estaban negociando la derogación de la sedición mientras negociaban con los independentistas mientras negociaban con el PP la reforma del consejo general del poder judicial y casi en extremis en la escuela si no es porque a Marisú se le van se le va a la lengua Marisú Montero si ahora otra vez ahora otra vez vuelven a utilizar la misma técnica el mismo sistema de tú pónselo aquí al final en una disposición que esto no se va a la vez y cuela no me vengas por favor como ha hecho Borja Semper de que esto es un error generalizado y aquí no tiene la culpa nadie sino que es que el peso es muy malo oye mira como ha dicho Jano si me engañan una vez culpa es tuya si me engañan dos que a estas alturas la inmoralidad del personaje este ay ay que sorpresa a estas alturas a quien le sorprende querías decir algo Rubén para terminar es que es puro sofismo yo simplemente vuelvo a citar Enric Yurena pero yo creo que se lo merece es el mayor el mayor sofista de la corte es decir ha cambiado de postura tanto como su periódico a lo largo de los años y ahora está en el sanchismo pero hace unos años estaba con Artur Mas él es el mayor sofista de la corte pero a partir de ahí todo está lleno de sofistas de gente que repite se adapta muchas veces repite y no sabe realmente ni de lo que habla yo dudo mucho hasta que Begoña Gómez sepa lo que es un neologismo y su discurso cada tres palabras hay dos neologismos entonces yo defendí que una de las causas por las que cayó Ciudadanos por la que no cuajo es porque buscaba constantemente el eslogan el titular pero posteriormente en esa última parte no lo desarrollaba y es porque no hay ese poso intelectual no hay esa forma de país o ese trabajo de lo que decíamos de leer el dato de analizar los papeles de agarrar el BOE cada mañana y hacer tu trabajo a fin de cuentas si es que claro eslogan eslogan si lo peor es que luego alguno dice no pues es que no hay que darle tanta ¿cómo que no? o sea aquí el político hay que fiscalizarlo no va a estar al servicio del político leer el cove todos los días leer incluso cosas que se publican en los boletines de corte lo hacemos los abogados lo hacen los abogados del estado es decir hay un montón de técnicos competentes pero claro cuando te colocas de asesor al socio qué guapo eres qué bien lo haces eres fantástico qué bien te huele la colonia y no estamos diciendo no que se lo lea Feijó por las mañanas ya vas que al menos estamos diciendo eso pero si tienes millones de euros en presupuesto qué clase de equipo tienes que uno es que uno se tenía que haber dado cuenta o con que uno se hubiese dado cuenta ya corre la voz ninguno o sea qué estáis haciendo bueno vamos a despedir sin antes dar las gracias a los nuevos socios que tenemos un montón de este fin de semana María Jesús de Madrid María de Nuevo Bactán Pablo de Vitoria Ana Belén de Las Palmas de Gran Canaria José Luis de Hospitalet de Llobregat María Belén de Dunon Escocia Antonio de Cáceres César de San Sebastián Abel a ver si me sale Clostrenburg no sé si se dice así Austria Paula Mairena del Alcor Tránsito de Oviedo Eduardo de Zaragoza Araceli de Marbella y Rafael de Manilva mil gracias a todos por sumarse al Club de Socios de Big One y aquí nosotros seguiremos siendo críticos con quien sea y sobre todo defendiendo lo que está bien que en este caso vamos a mí me dan una pena las víctimas del terrorismo digo para qué yo me gustaría claro esto es imposible pero todos los que dieron su vida defendiendo una causa noble tanto del Partido Socialista como el Partido Popular y otros tantos que no tenían no pertenencia a ningún partido para qué o sea mereció la pena porque al final dices oye cuál ha sido el final del camino un país sometido a una banda al brazo político de una banda terrorista es así de triste pero es en lo que estamos y completamente normalizado en el juego político sí, sí tienen unas consecuencias se ha convertido en una locura defenderlo que realmente es el punto uno de mi diario la igualdad de los españoles no, es una cosa moral y vomitiva es que ya más allá de la política existe es que es por encima de la ideología es que es por encima de la ideología es decir que pactar con esta gente la reforma del código penal es tan asqueroso es tan asqueroso es que no tengo palabras de verdad no tengo palabras en fin seguiremos contando Lupe, mil gracias te veo el lunes que viene claro, el lunes que viene si me deja venir Oscar diré que voy a criticar otra vez a la oposición a ver si funciona Rubén tú vas a hacer sobre Enric Yuliana un lo que no te han contado porque lo has citado tanto no merece la pena con dos veces ya es suficiente en mi vida voy a volver a citrar el señor ¿sabes de dónde vas a tirar? creo que vamos a hablar de Víctor Daldama que es un personaje que tiene mucho juego de Víctor Daldama no tenemos lo que no te han contado pues yo creo que es el personaje lo merece amigo íntimo de Vergoña Gómez que se dice pronto siete veces este es el que estaba en el hotel de San Petersburgo con ella pues me pillas creo que sí que fue el que viajó con ella si fuese Sánchez se haría preocupado también o fue lo otro fue Hidalgo quizá no sé si fue Hidalgo es que ahora ya imagínate es que ahora no sé si fue Hidalgo bueno nos lo desvelas en lo que no te han contado pues tú bueno en el hotel de San Petersburgo con Begoña hombre no sé mira María Gracia que mi mujer es tuya y se metía en un hotel con un tío pero bueno no sé debemos ser un retrógrado ellos sabrán son sus costumbres eres muy antiguo sí la modernidad Juanán te veo mañana mañana aquí estaremos si Dios quiere nuestro querido Héctor que hoy está malo está Pocho el pobre pero ha hecho un esfuerzo para estar aquí mil gracias por estar aquí y sobre todo mil gracias a todos ustedes por aguantarnos una noche más nosotros regresamos mañana Dios mediante a las 9 de la noche aquí en Libertad en Bego en Media muchísimas gracias por estar ahí a las 9 de la noche 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 Gracias.